Aquí Fillmore, enterado. ¡Suscríbete al canal! Escuela Middlex. Y ahora, Fillmore. El episodio de hoy. El sur de la amistad y el norte del honor. Primer acto. El lado equivocado de Dixie. Felices vacaciones de primavera. Toda una semana libre. Moriré de aburrimiento. ¿Puedes ir conmigo y visitar a Wayne? Fillmore, tu antiguo compañero y tú tendrán mucho que contarse. Además, tengo que ayudar a mi papá. Está trabajando en la biografía de un matemático del siglo XVII, Tutakasoseki. Estaré aburrida traduciendo japonés. Bueno, yo planeo disfrutar mis vacaciones y relajarme. ¡Ah, sí! Disfrutar mis vacaciones y relajarme. Por supuesto. ¡Vamos, muchacho! ¡Tírame si puedes! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga! Auditorio Salida ¡Dui! ¡Dui! ¡Vamos chicos! ¡Sigue, sigue! Tyler, Tyler, Tyler ¿Cuál es esta, tu tercera infracción? No, es la cuarta ¿Pero a quién le importa? ¿Quién es él, tu nuevo compañero? Un viejo amigo, está de visita El oficial Cornelius Fillmore Le pedí que patrullara conmigo por los viejos tiempos Muy bien, vámonos Tenemos que levantar los cargos de Tyler Y devolver a Harley ¡Atención todos! No veo ningún rollo de canela en mi escritorio ¿A quién le tocaba traerlos hoy? ¿Jitter? ¡Hola, Sherith! ¿Qué estás haciendo, hijo? Estaba haciendo esta banda para Jeremías Pero parece que está un poco incómodo Bueno, pues yo sé qué hacer al respecto ¿En serio? ¿Qué? ¡Quítale esa banda a ese perro! ¡Y tráeme mis panecillos, muchacho! ¡Sí, señor! ¡Enseguida! ¡Lo siento! Bien, ya conoces el procedimiento Siéntate Conozco mis derechos y quiero saber de qué se me está acusando ¿Qué tal robo, además, disturbios, destrucción en propiedad de la escuela Y rapto de un cerdo? ¡Vaya! Filmor, ¿qué es lo que te pasó? El perro ¡Jeremías, detente! Lo siento mucho, señor Ese perro es tan fresco como un kilo de lechuga Sí, qué amigable Es genial saber que Wayne por fin encontró un nuevo compañero En especial después de lo que le pasó a... Jeter, ¿por qué no le das un paseo a Jeremías? Establo Ahora ¡Claro! ¡Vamos, Jeremías! ¿Qué fue todo eso? Nada En realidad pareció algo Escucha, no te preocupes por eso Emily Kinsey Esta es la nueva ala del edificio Se construyó en 1934 Eso se considera nuevo aquí ¿Por qué todos preguntan si soy tu nuevo compañero? ¿Dónde está tu excompañero? Sucede que Emily renunció Wayne Me has enviado ocho cartas desde que llegaste aquí Y nunca mencionaste que renunció ¿Qué es lo que pasa? Es que... cometí un error Escucha, ¿podemos dejarlo así? Disculpa, hijo Me llevaré eso Pero, ¿por qué? ¡Código 42 de la escuela sección B! Ningún juego electrónico está permitido en la escuela los jueves de cada quincena Durante los meses que terminen en O, E, I, O, U Oye, Wayne ¿Qué hay con el código 42 de la escuela sección B? Debe ser una nueva política ¡Way! Lucil ¿Qué te pasa? Las almendras tostadas de la primera temporada Fueron... Robadas Cuatrocientas cajas Cualquiera que acuda a ese recital de lavaderos Tiene que recibir nueces Cualquiera Como director de esta escuela Les ordeno que pongan todo de su parte Para resolver este malvado crimen ¿Entienden? ¿Quedó claro, Sheriff Triff de la patrulla? Sí, señor coronel Bien, así que recupera esas almendras ¿Escuchó? ¿Qué información tienes de las almendras? Las almendras tostadas de la primera temporada Son las más frescas y sabrosas del año La fábrica de la ciudad las dona a la escuela Y la comisión de almendras las vende para reunir fondos Déjame adivinar ¿Son para el día del recital? Exacto Son muy valiosas Por eso guardaron las cajas Para protegerlas en esta bodega Esta bodega no tiene ventanas Ni ventilación Ni nada Quien las haya tomado Tuvo que entrar por la puerta Les juro que yo estuve vigilando esta bodega Todo el tiempo Lo juro Ni un alma pasó por esa puerta Está bien, escuchen Es hora de cerrar la bodega El horario escolar oficialmente ha terminado ¿Qué hay de las pistas? Si no las conseguimos ahora Nunca las conseguiremos Mira a tu alrededor ¿Ves alguna pista? Este lugar está B-A-C-I-O Vacío Pero... Lillet Te sugiero que controles a tu... Invitado Vámonos, Fillmore Si el sheriff dice que el tiempo terminó Terminó ¿Dónde está mi juego electrónico? ¿Pasa algo? Tu juego se me hace conocido Hijo En esta parte del país toma las cosas con calma Estás muy tenso Ten Le pondré un segundo jugador ¿Quieres jugar conmigo? Ya veo Eres demasiado bueno para eso Mira Aquí hacemos las cosas de una forma diferente Tu amigo Wayne que está por allá lo entiende Solo quiero agradecerte oficial Lillet Por haber salvado a Harley Le podré exhibir en la feria del condado el fin de semana Gracias a ti No tienes que agradecérmelo, Croquet Es mi trabajo Oh, por supuesto, oficial Tu trabajo Nunca dije que no lo fuera Historietas Historietas Bueno, Croquet Te lo agradezco mucho De nada, oficial Cuando quieras Segundo acto Viejos amigos Nuevos enemigos Oye, ¿no te quedes ahí? Ponte esto Filmor Lamento no haberte dicho lo de Emily ¿Es lo único que no me has dicho? Claro Entonces, ¿qué es toda esa rutina de cocinero? Ah, estoy haciendo una tarta para Lucille Así vender algo en el evento de caridad Wayne Eres de la patrulla de seguridad Y tu tarta sabe a plástico Mejoras tu trabajo y encuentras las almendras Estoy haciendo mi trabajo Al ayudar a la escuela ¿Ayudas recibiendo regalos? Estás equivocado en eso, Filmor Muchas ideas invaden mi mente últimamente, Wayne Eso me hace pensar que tu patrulla es corrupta Tienes que entender, Filmor Que las cosas aquí son diferentes Parece que estoy escuchando al sheriff de la patrulla Tal vez él no es el único corrupto aquí ¿Me estás acusando? No soy corrupto, Filmor ¿Pero estás libre de culpa? Solo hay una salida, Wayne Exponer a los demás Seguro que ellos tomaron esas almendras Tenemos que desenmascararlos Ya lo intenté Vuelve a intentarlo Escucha, yo te ayudo Filmor, la última vez que alguien me ayudó Las cosas salieron mal Muy mal Emily Le hicieron la vida miserable y la transfirieron Arriesgó todo por ayudarme Y tuve que sacarla de la patrulla Pues renuncia a la patrulla Y desenmascáralos desde afuera Si renuncio, gente como el sucio de Tyler Tomará el control No puedo dejar que eso pase Tal vez no sea muy honesto Pero soy todo lo que tiene la escuela Por eso te mantienes callado Te mantienes de su lado Y aceptas los sobornos Hago lo que se hace en este sitio Tú me enseñaste todo lo que sé, Wayne No solo sigues el reglamento Tú eres el reglamento Léelo de vez en cuando Oye Tú sí sabes convencer a las personas ¿Funcionó? Sabes que sí ¿Pero por qué te molestas? Antes de conocerte Era un criminal profesional Me enviaste a la patrulla de seguridad Y me ayudaste a reformar mi vida Una vez me salvaste Y... Por eso decidí regresarte el favor Vamos por esas almendras Creo saber dónde buscarlas El sheriff de la patrulla y sus cómplices Tienen su propio club cerca del cementerio Y la gran pregunta ¿Por qué se llevaron las almendras? Por dinero El sheriff tiene afición por los videojuegos Es más adelante Cerca del lado No hay cerradura No es necesario Nadie enfrentaría al sheriff de la patrulla ¿Hay un desquiciado en la clase de arte? No es un proyecto de arte Es un dulce ¿Conoces a Goliath? Ese gran chico de la patrulla Al que no habla mucho Su pasatiempo es hacer dulces terroríficos ¿Qué pasatiempo tan extraño? Es extraño Con que es dulce Entonces esto Es colorante para comida Mira Es el logotipo de la escuela Pero no reconozco este otro ¡Separemonos! ¡Separemonos! ¡Suparemonos! 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 Se fueron por acá. ¡No dejen que escapen! ¡Creo que vi algo! Gracias. Parece que nos tienen roteados. No por mucho. Dame tu lámpara. Alguien sabe lo que buscamos. Será mejor resolver este caso pronto. ¿Quién se supone que los traería esta vez? ¿Goliath? ¿Chitter? Era yo. Lo olvidé. ¡Qué bueno que no fui yo! Jeremías cree que traes algo delicioso en tu bolso. Tal vez quieras esos roles de canela para ti solo. ¡Oh! ¿Qué tienes aquí, hijo? Pesa como ladrillos. Lamento lo de los roles de canela. Los mazones son la ley. Sí, los he visto antes. ¿A dónde? Ah, aquí. Este ladrillo fue usado por primera vez para la construcción del desagüe subterráneo. Es que antes las escuelas tenían tuberías del desagüe debajo de ellas, pero actualmente ya no se usan. Dicen que están llenas de lagartos. ¿Las almendras podrían estar allí escondidas? Escuela McLuhan. Averiguémoslo. El desagüe está en toda la escuela, debajo del salón de economía, el auditorio y hasta... Debajo de la bodega. Imprimir. ¿Cómo entraremos? La bodega tiene diez cerraduras. No hay problema. Influencias. Aquí dice que la entrada a los túneles está justo en medio de la bodega. Algo está mal. Se supone que esta habitación debe ser un cuadro perfecto, de cuatro metros por cuatro, pero tiene un metro menos. Mira esto. Están sobrepuestos. ¿De qué se trata todo esto? Están sobrepuestos. Será mejor que yo vaya por delante. ¿Ya viste algo? Agua. ¿A quién es el mejor lugar para guardar las almendras? Pudieron sacar las almendras por aquí y luego transportarlas. ¡Qué buena balsa! Oficial Liget, ven aquí. Estás ensuciando mi piso. ¿Cuál es tu problema, Drift? Tú, has violado el código escolar regla setenta y ocho, sección C-7. Al dejar fotografías personales en tu escritorio, el castigo es de diez semanas de detención y la destitución. ¿Qué? Entrégame tu placa ahora mismo. Estás fuera de la patrulla y nunca regresarás. Tercer acto. Un amigo en la adversidad. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti hoy, Oficial Fillmore? Seré breve, señor. Tengo muchos motivos para creer que al oficial Wayne Liget lo sacaron de la patrulla de seguridad injustamente. Ah, ¿y por qué crees que el oficial Liget fue destituido de su cargo injustamente? Bueno, señor, creemos que el sheriff Thrift y su equipo robaron las almendras. Y Wayne trataba de recuperarlas. Ah, es una acusación muy seria si no se tiene ninguna prueba del hecho, pero ¿no se supone que debes tener evidencias? Aún no estoy en eso, señor, pero mi instinto me dice que el sheriff es un corrupto. No lo des por hecho. Me temo que tus presentimientos no son suficientes, sobre todo si estás acusando a mi hijo. J.T. Thrift, señor. Detención. No podemos dejar que se salga con la suya. Ellos ya ganaron, Fillmore. Ay, vamos, hermano, vuelve en ti. En mí. Ya ni siquiera sé qué significa eso. Pues yo sí lo sé. Hermano, eres el oficial Wayne Liget. El chico que descubrió una red de conspiración en los exámenes. El chico que personalmente ayudó a un niño a encontrar su aparato dental en la basura. El chico al que todos respetan y en el que confían porque saben que siempre hará lo correcto. Ese era el antiguo oficial. ¡Liget! La hora de visita terminó. ¿Tyler? ¿Oficial Tyler? Me uní a ellos. ¿Ves? Ya nada tiene importancia. Ve a casa, Fillmore. No puedes hacer nada. Está bien, Jeremías. Ahora ladra dos veces y da un giro. Jeter. El sheriff de la patrulla nos dijo que no estábamos autorizados a hablarles porque tú y Wayne son un par de malhechores. Me agradaba, Wayne. No puedo creer que sea todo lo que dicen. Tal vez el sheriff cometió un error. Y tú puedas ayudar a probar la inocencia de Wayne. ¿Tú crees? Tal vez. El día del robo de las almendras. ¿Viste al sheriff de la patrulla actuar sospechosamente? Bueno, señor. Ese fue el día que mi abuela me preparó mi emparedado favorito. Cebolla con mayonesa. Pero no podía dejar mi almuerzo cerca de la oficina del sheriff porque siempre se queja del olor de mi emparedado de cebollas. Jeter. Lo vi por el armario de limpieza. Armario de limpieza. ¿Estás seguro? ¿Aquí es donde viste merodeando al sheriff y a Goliat el día que robaron las almendras? Sí, señor. ¿Pintura en aerosol? ¿Están pensando en limpiar algo? Sí. Limpiaremos la casa. Sé que tú robaste esas almendras. Si sabes tanto, ¿por qué no vas y se lo dices al coronel? El próximo tren sale en media hora. Más vale que llegues a tiempo. Eso fue lo que pensé. Y como sé que no hay rencor alguno entre nosotros, Toma esto y regresa a casa. Taxi. ¿Con qué esto es dulce? Entonces esto es colorante para comida. ¿Pintura en aerosol? Se supone que esta habitación es un cuadro perfecto, pero tiene un metro menos. Taxista de la vuelta, regresaremos. Jeremías, ven aquí de inmediato. Jeter, por favor, ayúdame. Pero el sheriff de la patrulla... Mira, el sheriff de la patrulla es corrupto y yo lo desenmascararé. Me puedes ayudar o puedes ser su cómplice. Te ayudaré. ¿Qué necesitas? Las llaves de la bodega. ¿Las tienes? El sheriff de la patrulla se enfadará cuando sepa que tomé sin avisarle sus llaves de repuesto. ¡La pared está a punto de caer! Muy ligero para hacer de ladrillo. Vaya, debo decirte que no mentían sobre el delicioso sabor de las almendras. Felicidades, oficial. Resolviste el crimen. Qué lástima que no puedas decírselo a todos. Jeter, ve a detención. Ya me encargaré de ti después. Ahora, ya que te gusta arrastrarte por las cloacas, ¿por qué no vas donde mereces? ¿Qué harás con nosotros? Mi deporte favorito. Cacería de bandidos. ¿Qué estás leyendo? Te pregunté que qué estás leyendo. Wayne, Fillmore necesita ayuda. Está en problemas. No es hora de visitas. Fillmore está en problemas. Llévame con él. No irás a ningún lado, Lillet. ¡Oye! Estos túneles van más allá de las afueras de la ciudad. Y tú te irás con ellos. ¿Qué fue eso? ¡Lagarto! ¿Qué diablos te está pasando? ¡Cobardes! ¡Este cocodrilo es falso! Parece que solo quedamos tú y yo. Tu plan es ingenioso. Usaste colorante de comida en lugar de pintura para que las almendras no olieran a pintura. Dime algo, Thrift. ¿De quién fue la idea de apilar las cajas como ladrillos para hacerlas pasar como robadas? ¿Cuánto tiempo estuvieron en la bodega? ¡Las buenas ideas son mías! ¡Ja! A esos tontos nunca jamás se les hubiera ocurrido tomar las almendras si no hubiera sido por mí. También tengo toda una red de contactos para venderlas. ¿Por qué sonríes? Bocinas, me encantan. ¿Qué es lo que voy a hacer contigo, hijo? ¡Has ensuciado el nombre de nuestra familia! ¡Cinco años en la escuela militar! ¡Debieron haberte reformado! Wayne, creo que me salvaste, hermano. Solo te regreso un favor. Como presidenta del Comité de Almendras, es para mí un honor presentarles al nuevo sheriff de la Patrulla Juvenil de la Escuela McLuhan. ¡El oficial Wayne Leachet! ¡Y el director de la Patrulla Juvenil de la Escuela McLuhan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!